Muchas gracias por estar hoy aquí, en nuestra casa, por primera vez de hace bastante tiempo. Es un placer poder contar con todas vosotras y vosotros en un día que es muy importante para nosotros y para vosotros también, porque presentamos el protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea en el que hemos trabajado todos juntos. Hace meses, cuando pensábamos en que llegara este momento de acabar el protocolo y de hacerlo público, pensábamos cuál podía ser un buen día o una buena referencia para publicarlo. Y coincidimos en que un día bueno sería el Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial. Que es el próximo día, 21 de marzo, por la gravedad que tienen los delitos, el discurso de odio relacionados con la discriminación racial o étnica. Así que, bueno, pues eso fue lo que pensamos y hoy estamos aquí. Hoy es 18 de marzo, tres días antes del 21 y podemos decir que lo hemos conseguido, que tenemos el protocolo firmado y finalizado con el trabajo de todos. Y, bueno, dicho esto del día, pues a lo mejor no tiene sentido plantearnos más cuestiones de días, porque el discurso de odio por racismo, por xenofobia, por LGTB-fobia, se produce todos los días. No es algo que suceda con el ritmo del calendario, sino que más que todos los días se produce cada minuto, cada segundo, no, de una manera constante e incansable. Y de esa misma manera, que tenemos una amenaza constante e incansable, nuestra respuesta también debe ser así, ¿no? Debe ser cada vez más alta, cada vez más fuerte y dedicar a ella toda nuestra energía. Por tanto, estamos hoy de enhorabuena porque hemos conseguido dar un paso importante y más que conseguido lo estamos consiguiendo, ¿no? Porque combatir el discurso de odio es un largo camino, o sea que esto sería un hito en el camino desde donde tenemos que continuar trabajando. Y todos sabéis que llegar hasta aquí tiene mérito y ha sido costoso, especialmente en estos tiempos en los que ponerse de acuerdo parece una quimera y en los que es más fácil fijarnos en lo que nos separa que en lo que nos une. Y, sin embargo, estamos más de 20, más de 20 o 20 exactamente, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y empresas del ámbito digital, que hemos sido capaces de trabajar juntas, de llegar a acuerdos y de asumir el papel trascendental que significa combatir los discursos de odio. Y ofrecemos una buena práctica, una buena práctica en España y una buena práctica también en Europa, que lo iréis viendo a lo largo de esta presentación. Y eso tiene mucho valor. Y tiene valor porque es el fruto de trabajo de muchas personas, con enorme compromiso, talento, vocación. Cada uno ha ido aportando su grano de arena en la pequeña o gran área de trabajo que tuviera para que avanzara la lucha contra la intolerancia, contra los delitos de odio y el discurso de odio. Y en ese trabajo de todos, de los que han trabajado directamente y de los que nos han inspirado desde sus puestos en otros sitios de España, que a lo mejor no se han implicado directamente, hemos conseguido llegar a este protocolo. Entonces, yo quiero aprovechar para daros las gracias. Para daros las gracias a los que estáis aquí, a Elvira, a Isabel, a Pía, a Camino, a Mar, a Tomás, a Monse, más nombres, y a los que están conectados por streaming, porque hoy por las cuestiones de seguridad del COVID no podíamos estar todos aquí, como Patricia, como Alfonso, Carlos, Purificación, Esteban, Paquita, Saray, Javier, por vuestro tesón y por vuestro talento y, sobre todo, por vuestra constancia, porque habéis estado todos al pie del cañón todo el tiempo para que siguiéramos adelante. Y me gustaría dar las gracias especialmente a dos personas también. A Juan Alberto Díaz, que lo tenemos aquí también, que ahora no veo dónde está Juan Alberto. Ah, hola, Juan Alberto. Que es nuestro jurista de cabecera, ¿no? Nuestro jurista de cabecera que atienda a nuestros males grandes y pequeños y que, bueno, pues ha estado trabajando constantemente, revisando y volviendo a revisar el protocolo. Y a nuestro compañero Javier Bernaldez. Javier, que no sé dónde tenemos metido a Javier. Bueno, Javier Bernaldez. Ah, ahí estás, Javier. Bueno, nuestro compañero del OERAXE, que también ha estado junto a Juan Alberto, los dos al pie del cañón, empujando para que saliera este protocolo, sabiendo que cuando lo acabáramos no se iba a acabar el trabajo, sino que empieza una nueva fase. O sea, que la cosa tiene mérito. Como os decía, el protocolo es un hito no solo para España, sino también para la Unión Europea. Y la prueba de ello es el interés que despierta en la Comisión Europea, que sitúa a España habitualmente, y con este protocolo también, en la vanguardia de la ducha contra los delitos y los discursos de odio en la Unión Europea. Bueno, para finalizar, solo quería deciros que podemos asegurar que quienes promueven o incitan el odio contra una persona o contra un grupo de personas tienen frente a ellos a muchos profesionales, a instituciones, a organizaciones y a empresas que están comprometidas en combatirlos. Y que, además, ponemos en el centro de nuestra atención a las víctimas, a las víctimas que sufren hostilidad, discriminación o violencia, para que estén más protegidas. Por todo ello, y también por las víctimas, muchas gracias a todas, a todos, y enhorabuena. Gracias a todos.